No renuncio Aunque sienta que en mis noches Se ha ido enfriando tu calor Aunque ya tus besos No los viste la pasión Y en mis brazos no disfrutas Como antes del amor No renuncio No estoy loco Y dejarle el campo libre a otro amor Sé que estás muy confundida Y es tal vez otra ilusión Pero sé que ese espejismo Sé que es mío tu corazón No renuncio, no y no Porque sé que tú aún Aún me quieres de verdad Ni en mi pecho van escritas Tu pasión y tu soñar Y en mi piel quedó el sabor De tu ansiedad No renuncio, no y no Aunque el fuego de otro amor Te esté quemando más y más Soy tu dueño y seré siempre aquí ante Dios Y la sociedad Pelearía contra el mundo Si es preciso Porque te amo de verdad No renuncio, no y no Porque sé que tú aún Seré siempre aquí ante Dios Y la sociedad Pelearía contra el mundo Si es preciso Porque te amo de verdad ¡Suscríbete al canal! Gracias.